La recomendación número 56 diagonal 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida hace cuatro años en contra del gobierno municipal de Atoyac de Álvarez para sanear las aguas del río que impacta también de manera negativa comunidades como los Arenales, Hacienda de Cabañas y la propia cabecera municipal de San Jerónimo va cobrando más fuerza ya que organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente que promovieron esta queja insisten en que se debe de actuar ya porque el daño a la ecología es bastante significativo La denuncia procedió debido a las violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por la contaminación del río Atoyac y por descargas de aguas residuales municipales no controladas y por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos Pese a ello, aún se pueden observar las descargas de aguas negras tal es el caso el que se encuentra en el punto conocido como el champurro donde las ollas del drenaje siguen brotando sin que se le dé un mantenimiento adecuado esto para que deje de seguir contaminando el afluente y a diario miles de litros de aguas negras van a parar al río y a la fecha, ese punto no se le ha dado un adecuado mantenimiento y la práctica de los habitantes de la ciudad sigue siendo la misma arrojando todo tipo de desechos Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tech Pan CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche